Dar las gracias a los medios por asistir aquí hoy a esta rueda de prensa y también agradecer de sobremanera y desde nuestro corazón que nuestros compañeros y compañeras del sindicalismo alternativo desde todos los puntos del Estado español hayan tenido hoy acto de presencia aquí, este acto de apoyo por la solidaridad y por la libertad de nuestros compañeros, hermanos, camaradas y amigos Andrés Bódalo. Desde aquí, como decía Pepe, estamos nuevamente pidiendo la libertad a Andrés Bódalo. Hoy, concretamente hoy, 21 de mayo de 2016, se cumplen 56 días desde que iniciamos el campamento con la libertad de Andrés Bódalo. 56 días de los cuales 12 han sido en marcha caminando desde Jodar hasta aquí, hasta la capital del Estado español, hasta Madrid. Más de 300 kilómetros andando. Y también hoy se cumple el sexto día en huelga de hambre dentro de los que estamos 17 compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hoy como ayer, 56 días después, 6 días después de la huelga de hambre, seguimos convencidos de que tenemos que seguir peleando desde nuestro pacifismo y desde nuestra no violencia más característica y más absoluta. Tenemos el deber de seguir peleando por la libertad de nuestro compañero Andrés Bódalo. Porque aquí no se rinde nadie. Aquí, pese lo que pese, cueste lo que cueste, seguiremos hasta que consigamos su libertad. Porque Andrés Bódalo, en este Estado que se dice de derecho y democrático, ha sido anulado, no se le ha permitido tener el derecho a recurrir en segunda instancia ante el Tribunal Supremo. Es por ello que hemos intercedido un recurso de amparo al Constitucional y hemos intercedido también un recurso de suspensión de condena por este hecho. De la misma manera, hemos solicitado su indulto y de esta forma también hemos interpuesto un recurso de suspensión de condena. Hay dos recursos de suspensión de condena puestos. Es por este motivo y además también porque la audiencia provincial de Jaén se ha pronunciado en este sentido y dice que admite, estaría dispuesta a un indulto parcial de Andrés Boda, lo que consistiría en que la condena actual de Andrés se redujera a la mitad, que también lo pondría en libertad. Es por este y otros muchos motivos que creemos que Andrés no debe seguir en prisión. Andrés es el símbolo de la Andalucía profunda, es el símbolo de la Andalucía de Dianmantino García, de Carlos Cano, de García Lorca, de Antonio Machado, de Blas Infante y creemos que este sentimiento no se puede encarcelar ni meter entre rejas. Y es por esto que vamos a seguir aquí hasta que consigamos su libertad porque cada día, cada segundo que Andrés Boda lo sigue en prisión es una apuñalada en el corazón de la clase obrera y trabajadora de este país. Y es por esto que vamos a seguir reivindicando y peleando aquí que en el democracismo y en la democracia vamos a seguir peleando con la libertad de Andrés Boda. Es por ello que os animo y os doy las gracias desde aquí también a toda esta ola de solidaridad que nos viene desde todos los puntos del Estado español y también la ola de solidaridad que estamos recibiendo desde aquí, desde el corazón de Madrid, desde el Madrid del no pasarán, ese Madrid que nunca se doblegó y que siempre supo donde estuvo y a donde tenía que ir. Y es una ola de solidaridad que nos está respetando y que nos anima a seguir adelante hasta la victoria siempre por la libertad de nuestro compañero que estamos convencidos de que la vamos a conseguir más pronto que tarde. Muchas gracias.